Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis de un partido de River Plate. Acabo de terminar el partido por Copa Libertadores entre River e Inter de Porto Alegre. Triunfazo por dos tantos contra uno frente al equipo, como decíamos, de Porto Alegre, el equipo del Chacho Coudet, que se había puesto en ventaja por un tanto contra cero, pero sin embargo River en el segundo tiempo lo pudo dar vuelta al partido, en un partido que mereció ganarlo, claramente, y que para algunos puede llegar a tener de gusto a poco el 2-1, pero también habría que concentrarse en que a los 15 minutos del segundo tiempo River estaba perdiendo por un tanto contra cero, así que creo que más de uno hubiera firmado el 2-1 a esa altura del partido. Un partido complicado, un partido en el que River fue dominador absoluto de principio a fin del partido, pero con una diferencia notable en cuanto a lo que fue la profundidad del primer tiempo y la del segundo. River salió a la cancha con Armani en el arco, la defensa que nos tiene acostumbrados, Milton Casco, Pablo Díaz, Leandro González Pires, Enzo Díaz, Aliendro y Enzo Pérez en el medio campo, Barco, Nacho Fernández y de la Cruz, y como referente de área, Beltrán. Se dudaba si iba a ser titular o no Nacho Fernández, se especulaba que podía ser Solari el titular, sin embargo terminó siendo el equipo que juega de manera habitual para River Plate, más allá de que Solari había ingresado como titular en el último partido frente a Racing y había resultado de gran manera su incorporación al elenco titular. De Micheli se inclinaba por lo que había sido el once que eligió en la mayoría de los últimos partidos en los que River definió el campeonato. Y bueno, como decíamos, primer tiempo dominado por River pero sin profundidad y en la última jugada del primer tiempo, en un centro desde el costado del área después de una falta dudosa para mí de González Pires sobre Ener Valencia, el propio Ener Valencia cabecea un centro tirado por Alan Patrick y en la última del primer tiempo se ponía de manera totalmente injusta 1-0 Inter y nos íbamos así al entretiempo. Lo cierto es que River había sido dominador pero no llegaba, no había tenido chances claras. Situación que cambió totalmente en el segundo tiempo. Sale con el mismo equipo River de movida pero ya con otra determinación para atacar. Para mí Barco hizo un partido muy bueno y un segundo tiempo espectacular a lo que lo único que faltó fue el gol. Tuvo muchas chances buenas, Roger tuvo tres atajadas clave. Frente a él, una atajada más frente a De La Cruz, pero el segundo tiempo de River fue un concierto en el cual le agregó al dominio de balón y al dominio de juego llegadas. Tuvo muchas llegadas, podría haber metido más de un gol como decíamos al principio del video. Puede resultar corto el partido porque lo podría haber ganado por 3-1 River también pero lo cierto es que a los 60 minutos ganaba Inter 1-0 y Roger, el arquero uruguayo del Inter de Porto Alegre se había convertido en la figura del partido. Por lo tanto me parece que cuando un partido de llave, de octavos de final o de cualquier instancia de eliminación directa de la Copa Libertadores viene torcido en el sentido de que te llegaron poco y se te pusieron en ventaja vos llegás mucho y no podés convertir. El arquero rival es figura. Me parece que el contexto era muy complejo y por eso es tan importante la victoria por dos tanto contra uno de River frente a Inter de Porto Alegre más allá de que, como digo, puede parecer un resultado corto pero como se dio el partido me parece que uno tiene que estar no digo 100% conforme pero la verdad que es satisfecho con lo que hizo River en el segundo tiempo y con cómo lo dio vuelta al partido porque el gol de Inter en la última jugada del primer tiempo podría haber sido un mazazo del cual el equipo no se levante y sin embargo la verdad que tuvo una reacción estupenda en el segundo tiempo como decíamos, los primeros minutos del segundo tiempo figura a Roger, le ataja dos pelotas impresionantes a Barco una pelota impresionante a De La Cruz y ahí es cuando uno mirando el partido decía bueno, a ver si mete mano de Michelis rápido porque lo que por lo menos me parecía a mí era que no estaba bueno que espere hasta los 70-75 minutos como venía sucediendo por ahí para hacer cambios que muchas veces una de las quejas que había sobre los cambios de Michelis eran lo tardíos que eran y bueno, a los 60 minutos lo pone a Pablo Solari que es el hombre que quiebra el partido porque vuelve loca la defensa de Inter la verdad que por el costado por el que atacó él la verdad que hizo lo que quiso y en la primera y segunda pelota que toca desde su ingreso convierte el 1-1 un pase de De La Cruz en profundidad que no llega a interceptar la defensa de Inter y Solari se va con 20-30 metros para correr sobre el sector derecho del ataque cruza el remate ante un Roger que cubre bien el primer palo pero no puede hacer nada ante la buena definición de Solari que define ajustado, cruzado el segundo palo muy muy bien, pone el 1-1 para River y un River que después de eso no frenó siguió atacando, siguió atacando, siguió atacando tuvo una muy buena situación más de Barco en la tercera que le tapa a Rogetta Barco y después de esta un remate de Aliendro a la salida de un córner, una pelota despejada por el elenco de Inter que agarra de aire Rodrigo Aliendro parecía que se metía en el ángulo y no, termina rozando el palo y saliendo era un golazo espectacular si lo llegaba a convertir pero como decíamos, empata el partido River sigue teniendo chances, esta jugada de Aliendro una jugada más de Barco y no puede terminar de quebrar el arco de Roget hasta que en una jugada en la que recibe de espalda de Beltrán se acomoda rápido y mete la pelota en profundidad para Solari que vuelve a picar ante una defensa de Inter adelantada y otra vez se va 20-30 metros con la pelota dominada mientras la defensa de Inter lo corría desesperadamente Roget le sale a atorar pero define muy bien por abajo a diferencia de lo que fue el primer gol si bien en los dos pica Solari solo unos cuantos metros en el primer gol fue bien volcado sobre el sector derecho y tuvo que cruzar la pelota y en este segundo gol fue directamente hacia el centro del ataque de River ingresó por el medio del área y ante la salida, como decíamos, de Roget define por abajo para convertir el 2-1 a partir del 2-1 de River ahí Inter como que intenta reaccionar un poquito la verdad es que no tuvo ninguna situación clara de gol como para lograr el empate pero sí posicionalmente salió un poco del fondo y River por ahí esperó a ver si podía llegar a hacer alguna situación más fundamentalmente por el lado de Solari que era lo más claro que tenía River para el ataque o alguna gambeta de barco pero bueno, no hubo tampoco chances claras como para que River pueda poner el 3-1 después de esto no hubo chances para el empate de Inter tampoco y ya en los últimos minutos daba la sensación de que los dos sacaron un poquito el pie del acelerador River no quería arriesgarse de más los últimos minutos toqueteó siempre con dominio del balón pero no fue un ataque tan franco como lo fue hasta el momento del 2-1 así que bueno, River se lleva una ventaja mínima de este partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores pero ventaja al fin en un partido que había estado la verdad complicado porque le habían llegado poquito y en lo poquito que le habían llegado le convirtieron previo a irse al entretiempo que sabemos que es un momento también complejo que te hagan un gol en la última jugada porque te vas al vestuario con toda la bronca la verdad que bueno, un arbitraje que en algunas jugadas me parecieron que dejó un poco que desear pero tampoco fue tan determinante por ahí uno durante el partido lo ve de una manera con una intensidad muy alta y después cuando bajan un poco las pulsaciones se da cuenta de que no fue para para los enojos que a uno le despierta por ahí durante el fervor del encuentro la jugada del gol de Inter para mí no es falta pero entiendo también si la cobró no me parece tampoco tan determinante obviamente que después cuando viene el gol uno dice y si me quedaron dudas con la falta me parece que más trascendental que eso es centrarse por ejemplo en que previo a la jugada de Inter de la Cruz tuvo una jugada clara en la que Enzo Pérez se rompe el arma para recuperar una pelota en mitad de cancha y que no venga la contra de Inter le queda de la Cruz y de la Cruz hace una de más y la pierde y a partir de ahí viene la contra de Inter para poner el primer gol así que echarle la culpa me parece el árbitro de una falta que puede cobrarse puede no cobrarse me parece mucho también después me había parecido en un momento que una situación un choque de frente con una pelota que venía por abajo entre casco que llegó primero y un jugador de Inter que no recuerdo en este momento quién fue que se llevó la tarjeta amarilla podría haber ameritado la roja pero después viéndola también me daba la sensación de que no de que la amarilla estaba bien más allá de que hubo un raspón con los tapones del botín sobre la rodilla del casco no era para roja así que me parece que estuvo bien dentro de todo del arbitraje también uno venía medio mal predispuesto porque fue el árbitro del primer partido de River frente a Díaz Tronges en la altura de La Paz que River pierde por tres tantos contra uno y le cobró un penal bastante insólito a Armani no sé si lo recuerdan pero Armani sale parado como a acompañar a una pelota que parecía que se iba tras un pase en profundidad y le cobraron un penal que para mí no fue entonces uno también venía medio mal predispuesto por ese lado pero bueno una cosita más del partido lo vi bastante molesto de la Cruz y me dio la sensación de que cuando se fue de la cancha sonó a despedida ese tocarse el escudo y saludar a la gente no sé si fue el mejor partido de él como decíamos lo vi bastante molesto muestra de esto por ejemplo una situación en la que él remata lejos y cuando se vuelven a reposicionar los jugadores Mercado le toca la cabeza amistosamente y él reacciona enojado hasta que se da cuenta que es Gabriel Mercado el que le tocó la cabeza pero me parece que es una muestra de cómo jugó de la Cruz el partido bastante fastidioso bastante enojado algo que se viene repitiendo en el último tiempo y que me parece que tiene que ver con esto de la salida que parece que se acerca del conjunto millonario al margen de esto en el primer gol de Solari también hay que decir que metió un muy buen pase en profundidad para que el jugador Pablo Solari pueda definir la verdad que fue un muy buen pase pero en términos general me pareció que estuvo molesto de la Cruz y también me pareció que ese tocarse el escudo como decía y el saludo de la gente era un principio de despedida por ahí pero bueno esto es todo nos vamos a seguir reencontrando en videos como siempre todos los días con la actualidad del millonario próximo partido de River el martes que viene la revancha justamente de este duelo productivo de final de Copa Libertadores frente a Inter de Porto Alegre nos encontramos en próximos videos muchas gracias saludos abone ol abone ol